Tauro. El Arcángel Gabriel dice, un cambio que no vas a poder evitar. Si eres del signo de Tauro y has estado frenando el encontrarte con algo, el volver a tus raíces, el buscar algún tipo de situación distinta a lo que estabas viviendo en tu casa, déjame decirte que todo lo nuevo se comienza a manifestar desde este momento para concretarse dentro de 8 o 9 meses. Es como un embarazo para el signo de Tauro, pero no un bebé, un proyecto, un plan, una nueva situación de familia, una nueva situación de pareja, todos de manera positiva que vienen a través del Arcángel Gabriel a manifestarte y donde te dan a partir de este momento una buena e interesante noticia. Así que abre tu mente y acéptalo. Por otro lado, para nuestros amigos de Tauro, dice, cuando tú realmente das desde el corazón todo lo que recibas también va a ser magnificado. ¿Por qué? Porque no vas a estar esperando nada a cambio y por ende puede venir esa noticia positiva de cosas nuevas en tu vida, aunque te dé un poquito de susto, un poquito de miedo, Tauro. Es importante que hoy recibas esa manifestación del cielo, una velita blanca es importantísimo, dándole las gracias de antemano al Arcángel Gabriel por eso que viene para ti, por un mensaje, por una llamada, por un correo o incluso hasta por una visita.